¡Hey hola a todos! ¿Qué pasa people? Aquí Joel Eku grabando un nuevo vídeo de Death Pirate Plague of the Dead O era play... no me acuerdo de acuerdo del nombre... Bueno, el juego de los piratas... En el que me acompaña hoy un camarada... Esto va a ser una partida con Bergantino... Amigo no habla, por desgracia... Pero él... No sé con él la misma bandera que yo, porque hemos puesto la opción... ¿A quién coño vamos a engañar? Estoy volviendo aquí en solitario... Algún día... le añadirá... ...el... ...la funcionaria... Novia, la gente está esperando... Y bueno, nos disponemos a partir en una aventura épica... Me gustaría comunicar con un avión de guerra... ...los dos intentaremos derrotar... ...hasta que se comparte... ¡Hey! ¡Hey! ¡Adelántate tú! ...¡Oh! ¡Atelante! ¡Suscríbete al horizonte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Non loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Degalles las palas! ¡Fчно! C eras, ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fire! • ¡Fuerro! • ¡Fuerro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!